¡Suscríbete y dale a la campanita! El que descanse todavía unos cuantos días y listo, calisto. Así que bueno, pues bien, 7 días de rigor. Antes eran 10. Bueno, la primera vez pasé un mes ahí arriba, en la parte de arriba de casa. ¡Qué madre del amor hermoso! Pero bueno, ya está listo. Es como una gripe un poquito cabroncita. Más seca, ¿vale? Más seca, eso sí. La garganta te la hace un poquito polvo y es una gripe como muy seca. Nada más puedo decir así para el que le toque pasarlo más tarde, pues es lo que yo he tenido. Bueno, de momento, de momento, ¿cómo está Bitcoin? Bitcoin está bitcoineando, como solemos decir, ¿no? Bien por un lado y pues igual por el otro. Es decir, no pasa nada. Si no pasa nada, cuando Bitcoin se aburre, cuando Bitcoin se aburre, baja a buscar dinero. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. Bueno, entonces, hoy es un día extraño porque sabemos que en Estados Unidos, con el día del marketing buquecerking, pues no tenemos bolsa y esas cosas. Y por lo menos en Nueva York no. Pero, 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 ¿qué tenemos aquí? El SP500. Bueno, pues aquí tenemos el SP500 y está haciendo un martillito, se ha ido para abajo, luego para arriba. Es decir, está haciendo un movimiento muy similar al que está haciendo Bitcoin en el día de Roy. ¿Vale? Vamos aquí. Y tenemos ese martillo. Muy cabezón el martillo. Me gusta más así, en tipo Doji, un poquito más arriba. Pero, bueno, de momento, sí es importante ver que cada vez que caemos, subimos, volvemos a recuperarnos el mismo día. Acabemos, y bueno, pues ahí, ahí, ¿vale? Y como pequeños rechazos. Sería importante, ya lo dije ayer, ¿eh? Y atacar la EMA20 porque como no lo hagamos ya, no hay, no hay fortaleza ninguna. Tenemos ahí un precio medio más o menos plano. Tenemos que el volumen cae, baja más. Depende, hombre, evidentemente el fin de semana ha bajado. Hoy, hoy, y ya estando prácticamente en media jornada, fijaros dónde estamos, en volumen de fin de semana prácticamente, vamos a ver qué pasa por la tarde, porque sabemos que por la tarde solemos tener más volumen y poco más. No hay mucho que añadir, señorías. O sea, alguno que tenía por él alguna cosa pendiente de salir, pues en esta mecha imagino que habrá aprovechado un poquito. Pero bueno, ¿esto quiere decir que no se vaya a venir para abajo? No, se puede venir, pero como digo siempre, ¿vale? En una operación hay que estar cómodo. Te tienes que sentir cómodo. Y ahora mismo, la comodidad para mí, creo que está por encima de la media de 50, ¿vale? Esta media de 50, que de momento es la que estamos ahí volviendo a probar, a ver si realmente es buena, ¿vale? Le hemos probado bajando, descendiendo, cuando ya se quedó plana, pone en ese punto, pinchacito, descendiendo, pinchacito, plana, pinchacito, ya subiendo. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos mantenerla y podemos subir primero por la media de 100, pero, dicho esto, mientras no pasemos, mientras no pasemos estos máximos anteriores, no vale nada para nada. Es decir, los 44 Kini, ¿vale? Este máximo que hubo aquí, que fue el Hive S44 Kini, de verdad, si no lo pasamos, es como si no estuviéramos haciendo nada. Estamos lateralizando, sí, acumulando dinero en la zona, que tampoco es malo, ¿vale? Es una forma también de hacer una cierta corrección. ¿Qué nos dice nuestro alert? Pues si vamos al alert, vemos que tenemos toque, 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 y aquí paso por un poquito así, subo para arriba, ¿vale? Esta otra línea es otra cosa que no tiene nada que ver. Esto es cuatro horas. Bien, entonces, bueno, pues como que se está portando bien, como un niño bueno, en principio. Por otra parte, en diario, ¿vale? ¿Qué tenemos en diario? Pues en diario tenemos que... Aquí hemos hecho esta curva en el RSI, vamos a ampliarlo. Esta curvita en el RSI, que bueno, no es que sea mala, pero tampoco es que sea una maravilla, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta... La línea de tendencia... Esta, ¿vale? Hay que pasarla claramente. De momento, vamos a ampliar para ver si está bien puesto. Oye, casi, casi a ojo y la dejo bien, ¿eh? Vale, yo respeto. El primer punto y segundo punto son los que más me interesan, porque son los que me marcan la directriz. A partir de ahí salida y apoyo. A partir de ahí resistencia. A partir de aquí una falsa salida. Salgo y tiro hacia abajo. Que salga y tire hacia abajo, no hay fuerza ninguna, ni siquiera... Está lateralizando, ¿vale? Sí, pero es que mientras no haya fuerza para salir a la alza, en cualquier momento podemos volver a caer. Si esta caída fue fea, ¿vale? Tened en cuenta que esta caída puede ser similar o peor. ¿Vale? Estamos hablando desde los 48.500 hasta los 48.500. Bueno, 8.000 pavos. 8.000 pavos de caída. O sea, nos podríamos ir tranquilamente en una caída que necesitase bajar aquí hacia los 37. ¿Vale? No es por nada, pero es que está ahí. Es una realidad. Ahora. ¿Hemos hecho el hombro cabeza a hombro? Pues bueno, puede ser. Podría ser. Lo que pasa es que aquí hay un espacio muy corto de tiempo y aquí un espacio mucho más amplio. Pero a mí no me... Si a mí me dices, ¿te vale? Pues a mí no me valdría. A mí me valdría una subida aquí. Pam. Y un hombro en condiciones. Pero, pero, sí que es cierto que, bueno, que en ello estamos. De momento, como ya dijimos, viendo esta zona de aquí, tuvimos una subida alza. ¿Vale? Luego de una caída hasta de empezar a subir. Hemos tenido una subida alza. Podemos irnos a los 40.500 otra vez perfectamente en cualquier momento porque no estamos encontrando ni fuerza ni dinero. Y para abajo. Vamos a ver qué pasa a lo largo del día. Y sobre todo, como el día está siendo raro porque bolsas fuera no hay, pues puede pasar cualquiera cosa. Sabemos que en el gráfico semanal, finalmente, hemos cerrado justito en estos cierres de aquí, en estos dos cierres del día 26 y 27 de septiembre. Perdón, de 20, 21, 20. Ah, no, de la semana, perdón. Semana 20 y semana 27 de septiembre, porque son semanales. Hemos cerrado justo, justo ahí. Bueno, justo en el apoyo de la semana del 6 de septiembre y justo en el apoyo aquí de esta semana del 22 de febrero. Bueno, de momento, fortaleza lo que se dice fortaleza, ¿no? Hasta que no pasemos esta zona, ¿vale? Porque podríamos inclusive en un momento de decir, bueno, aunque tenga mucho rabito, vamos a considerar que fuese una jaramia a ser semanal. Vale, bueno, pues necesitaríamos una vela de aquí, de donde estamos ahora, hasta atravesar la zona de Q45, claramente. O sea, es decir, hasta estos cierres que hay aquí, la zona de Q45, 900. Este cierre del 6 de septiembre, de la semana del 6 de septiembre, estos tres apoyos, 1, 2 y 3, ¿vale? Eso es lo que necesitamos esta semana. Si esta semana eso no se cumple, pues, no lo sé, yo creo que nos iremos a Bajiti. Nos seguiremos yendo a Bajiti a buscar Dineriti, porque si no encontramos Dineriti, mal habla, vamos a ver. De momento la noticia buena, ¿vale? Es que si tuviéramos que bajar a por la media de 100, bueno, pues ya va por 31,600. Es decir, cada semana poco a poco va subiendo hasta que esto se vaya curvando. Pero que está ahí, ¿vale? Que eso es una realidad, que está ahí. Y además, en el gráfico del CME, pues todavía tenemos gaps por aquí pendientes. Tenemos un gap pendiente en la zona de 34, ¿vale? Tenemos un gap pendiente aquí en la zona de 26,000, ¿vale? ¿Sabéis? Estos dos gaps. A estos no se cerraron, ¿vale? No digo yo que se vayan a cerrar, ni mucho menos, ¿vale? Pero simplemente que está ahí, que nosotros estamos aquí, que yo que sé, yo que sé, ¿no? Que guarde liquidez, copón. Bien. ¿Qué pasa con la dominancia? Hoy, rebotando, ¿vale? Bitcoin bajando, dominancia subiendo. ¿Qué pasa cuando dominancia sube y Bitcoin baja? Que las altcoins bajan, ¿no? Entonces, imagino, imagino, vamos a ver si esto es verdad. Aquí. Que haya altcoins. esto es Bitcoin hay bastante rojo y hay algo de verde hay un poquito de verde que suban, suban, suban hay pues eso, 1, 2, 3, 4 y 5 Coty Ada, Cardano que sigue con su super subida, muy bien Coty la vimos ayer, super subida Cardano fantástico lo que está haciendo, no se lo creen ni ellos y bueno, poco más que decir contra Bitcoin o sea, no hay mucho más simplemente el RC, ANT bajando compañero ANT no es la panacea está en zona de soporte ahora o entra en zona de soporte con la medida de 50 y todos estos tierras que hay aquí pero a ver ¿qué tenemos en el lado positivo bueno, ya tenemos el lado negativo que tenemos en el lado negativo de las altcoins contra el dólar bueno, pues Bit2Me para variar que sigue ahí con su con su camino tan ascendente tan ascendente que decían los de Bit2Me no, no si nosotros vamos a volar ya, sí, sí ANT, compañero está en zona de soporte ahora mismo al igual que contra el Bitcoin bueno, a partir de aquí podría podría hacer una zona un rebote si aguanta la zona de soporte es decir si la pierde pues ya sea de donde nos vamos una pérdida puede ser bastante bastante importante como el 50% por ahí los mínimos están aquí abajo hay que ser un 50 y tantas incluso un 60 más pero bueno vamos a suponer que puede ser que este esfuerzo después de este movimiento haya cogido bastante volumen de hecho sigue habiendo bastante volumen en comparación con toda esta zona y que bueno que a partir de aquí pudiera hacer un pequeño rebote cualquier pequeño rebote por pequeño que sea por lo menos hasta esta mecha que hay aquí verde parecería un 27% cosa que estaría bastante, bastante bien si se viene a esta zona que es un poquito más arriba pues ya nos iríamos a un 30-40% pues igual que hice este rebote pues posiblemente haga un rebote gemelo luego ya lo que haga no lo sé no sé si subirá si bajará pero dependerá del momento de mercado ¿vale? Luna bajando un 6 pico por ciento está un poquito cuando llegamos a una zona que ha sido que puede ser que puede ser ¿vale? no que digo que sea resistencia por este cierre estos cierres que hay aquí estos máximos cubos aquí aquí dice es una pequeña resistencia pues resulta que hizo una vela doji pues cambio de tendencia pum para abajo posiblemente va a estar tonteando hasta que se venga a la parte que toque esta línea del canal ¿vale? no sé si toca esta línea o se vendrá a la zona de soporte directamente ya veremos pero de momento está recogiendo yendo hay que recoger beneficios ¿no? pues eso es lo que están haciendo con Luna y bueno poca cosa más aquí hay cosas que no no lo veo interesante una casilla ahí en lo suyo VLX velas en el lado positivo tenemos a Carradano ¿vale? que importante está justo en la zona bueno debería subir más ¿vale? pero se encuentra con esta línea de tendencia ¿vale? que es la que le puede mandar abajo ¿vale? la que puede ser que le mande abajo fuerza tiene de sobra creo ¿dónde estamos? a ver cuatro horas vale cuatro horas está en sobreventa y en una hora está en super sobreventa ¿vale? cuando Carradano entra en mucha sobreventa cuidado ¿vale? creo que aquí deberá de lateralizar un poquito para recoger un poquito de fuerza sobre todo en cuatro horas y en una hora apoyarse aquí en la zona de 50 en esta zona en este piquito que hizo aquí ¿vale? un poquitito tontear un poco para luego romper hacia la zona de 1.80 primero tenemos estos máximos quizá aquí raros ¿vale? en 1.70 tenemos que cruzar es que claro ten en cuenta que ahora tenemos la media de 100 y la línea de tendencia o sea tenemos una confluencia importante luego en esta zona tenemos la de 200 con una resistencia o sea Cardano no lo tiene tan fácil ¿vale? no lo tiene tan fácil que este arranque es muy bueno sí sí pena que yo tenía 1.06 bueno ya os lo dije pero bueno ¿qué vamos a hacer? entonces unas veces sale y otras veces no bien entonces ahora queda ver cómo cierra el día importantísimo y qué hace martes miércoles eso es lo que me interesa para ver cómo se acerca a la zona de la línea de tendencia y esta resistencia ¿vale? que en principio fue un soporte aquí y una resistencia aquí y además aquí también fue resistencia 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 súper importante si la pasa haciendo este doble suelo ya empieza a tener cruces de medias ¿veis? que ya tenemos la primera crucecita ahora nos saldrá la pelotita verde que nos saldrá mañana y después la EMA 20 con la media de 50 cruzarán eso significa que será un cruce con un poquito de descanso pero que luego seguirá es una confirmación en realidad así que oye bien enhorabuena a los premiados la gente que ha tenido paciencia y que bueno pues si la has cogido en la parte inferior pues más enhorabuena todavía los library gate subiendo un 866 ADA y ADA siguen subiendo Firo también Coti otro 7 y pico muy bien la verdad es que lo ideal hubiera sido que a él se hubiera quedado pegado a la EMA 20 no lo hizo bueno al final es que quedó una vela doji positivamente positiva fija al final está atravesando todas las medias vamos a ver cómo cierra que ese es el problema cómo cierre aunque cierra un poquito más abajo pero que cerrase por encima de la media de 50 y por nuestra línea de nitro la blanca vale pues a partir de ahí podríamos ya pensar en los 0.41 vale pero de momento con paciencia y bueno bueno hacer teniendo en cuenta que el diario acaba de entrar en zona de construcción eso es muy bueno muy muy bueno que más tenemos por aquí FIAR over Litecoin Litecoin un poquitito ahí muy bien claro es que justo esta zona de soporte 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 ha sido una resistencia en A y la ha pasado aquí muy bien eso es bueno esto es una muy buena señal si hay señales así tipo Litecoin de este tipo tipo de las principales kiptos Cardano y demás al alza puede ser algo muy bueno vale es que esta línea de Litecoin esta línea verde no es ninguna tontería veis que aquí fue resistencia aquí fue soporte aquí fue soporte o sea que toda esa línea es súper importante y oye pues está ahí potente Kava313 Matic que está por aquí también en positivo Monero también en positivo Rose también en positivo Rose está ha venido TP1 se apoya un poquito en él y mechita para arriba pues bueno pues está intentará intentará a ver debería de hacer aquí una zona bastante amplia entre el TP1 y el TP2 global vale bastante amplia de consolidación empezar a consolidar porque el movimiento que lleva es muy grande no nos interesa o yo creo que no interesa a mí personalmente sí porque yo ya he vendido es una caída de este tipo pero claro yo prefiero una caída de este tipo consolidación no yo prefiero que suba consolide vale aunque tenga que ir consolidando a la baja y luego vuelva a subir y vuelva a consolidar pero es que estos latigazos puf matan a cualquiera entonces bueno pero bueno paciencia y listo bien poca leche más os recuerdo ese ese pedazo de sorteo que tenemos por ahí en vídeos anteriores echarles un ojo porque si no te lo vas a perder o sea como tú mismo esta tarde lo recordaréis porque siempre se me olvida y se me ha olvidado bueno en fin el CM haciendo de las suyas en semana vamos a irnos aquí a día vamos a ver aquí aquí bitcoin pues aquí estamos con una vela martillito una vela ya llevamos prácticamente media jornada el volumen evidentemente va a ser un poco mayor que el del fin de semana pero si hemos recuperado este trámito de esa mecha ¿vale? ya podría empezar a empujar hacia arriba insisto como digo en el título pánico versus impaciencia ¿vale? pánico versus impaciencia ostras no entres en pánico porque no vale la pena pero la impaciencia es la que nos puede matar muchas veces y pueden aburrir a las vacas así que no tengáis impaciencia invertir con mucha cautela y que la paciencia sea la que os acompañe chao chao no entres en pánico 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 no entres en pánico